Para partir con lo que es la explicación del uso correcto de la mascarilla es esencial entender que el primer paso para poder tocar incluso la mascarilla es tener un buen aseo de manos y una buena técnica del aseo de manos. Primero tenemos que ver que hay algunas diferencias, hay mascarillas que tienen dos colores, como esta mascarilla tiene una cara blanca y tiene una cara azul. Por ejemplo, la cara blanca tiene una función de absorber secreciones, por ende la cara blanca es la que yo tengo que ocupar hacia mi cara o hacia mi boca y nariz, mientras que la cara azul tiene una función repelente o no absorbente. Lo recomendable es nunca con la mano hacer contacto con ninguna ambas caras, es esperable que a través del mecanismo de sostén que está en los extremos podamos fijarla en la parte de atrás de la cabeza, de esta manera. Una vez que está sujeta a la cabeza yo tengo que garantizar que esté tapada completamente mi nariz y hasta la barbilla. Es un error frecuente llevarla puesta de esta manera, donde no confiere ningún tipo de protección, porque las secreciones pueden entrar directamente por mi nariz. Es importante entender que es un error frecuente tratar de remover la mascarilla por la parte anterior, recordando que la parte celeste que está en contacto con el externo tiene impregnada muchas partículas de secreciones de otras personas. Es importante nunca tratar de bordar la mascarilla en su parte anterior ni tocar ninguna de sus partes anteriores con las manos. Siempre va a ser necesario tratar de acudir al mecanismo de sostén, en este caso las tiras, removerla del lazo simple que hicimos en uno de sus extremos y una vez que la tengamos sujeta sin tocar la mascarilla botarla al boteo de basura. Y una vez más será necesario realizar un nuevo aseo de mano. San Vicente previene.